Hola, bienvenida aquí a mis compañeros diputados del diputado Luis Juanjo Oparra, la diputada Maricela Andrés, que está aquí presente, el diputado Omar Oparra Sánchez, que nos acompaña como invitado y como interesado en este proyecto de ley, y a la diputada de la ministra de la Iglesia Diputada por acompañarnos. Les agradezco que nos estemos viendo por esta entrega. Y bueno, el planteamiento que quiero hacerles es iniciar ahora de alguna manera, a través de como hemos iniciado en otros municipios. El co-desdesporte, salvo lo que les parezca a mis compañeros diputados, que quieren hacer una instalación, iniciamos con el transporte colectivo urbano, y continuamos con el transporte especial de personal, luego continuamos con el transporte de carga, y finalizamos con la modalidad de taxi. ¿Les parece? Bien, entonces, pues les doy la palabra a mis compañeros diputados, si quieren hacer algún comentario y acercamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta tierra. Bueno, pues... Será breve únicamente agradecer la oportunidad de recibirnos aquí en los finales, seguir con estas mesas de análisis. Sin duda alguna, me da gusto ver caras que ya hemos visto en la primera reunión de Chihuahua, sigo cuáles, la cual no estuve yo presente, luego de vicias. Y esto nos lleva a que ya más o menos el tema ya lo traen más o menos en la órbita. No vi, lo vi en delicia, ya no tan reiterativo sobre determinados temas, y sobre todo una atención muy especial a las necesidades y a las dudas que tengan en la región, que es una intención. Los líderes están recorriendo con los productos del Estado mil reconocimientos, de verdad, yo quiero reconocer mucho el compromiso que tienen con su gente, y de verdad un gusto, yo espero que los trabajos de esta mesa, como lo que han ido haciendo, sean para bien, y que los resultados sean últimos y que estemos en un acuerdo, porque a mí me encuentro con ustedes, ustedes hacen lo que quieran. Gracias a todos, a los consejeros diputados, a los profesores de la diputada presidenta de la Comisión, y crean que el trabajo que están haciendo ellos precisamente va a entrar en el mundo, para fortalecer todas las dudas que salen de estas mesas. Así que, muchas gracias, sean ustedes bienvenidos, y vamos a trabajar. Gracias, muy buenos días, bienvenidos todos. Aquí estamos cumpliendo una vez más el compromiso de traer las mesas, de la mesa técnica de la nueva ley que se pretende de transporte público. Decirles que vamos a seguir en este tema, porque necesitamos escucharlos a todos, y que todos tengamos dentro de esta iniciativa, y proponerle a la presidencia que sigamos con el orden del día que traemos ya definido. Por aquí, antes de anotar la mesa, me dieron algunas personas de transportistas, para que hay algunas observaciones y temas muy importantes, si son de aquí dominadas, a mí sí me gustaría que les diéramos la oportunidad de que se expresen por ahí atrás, yo creo que andan, para que nos mencione lo que está pasando aquí en el transporte, porque el transporte urbano, yo creo que, no sé si ya llegamos, pero sí se me hace muy importante darles la voz a los transportistas de Ojinara, que traen próximas sentidas a observaciones. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, gracias por recibirnos aquí en Ojinara, y también les agradezco mucho la convocatoria, que atiendan, que estén presentes, que podamos trabajar el proyecto que estamos analizando, que es la ley del transporte, estoy a las órdenes y pues vamos a seguir en lo que estamos. Gracias. Permite, Presidenta, claramente agradecer a la comisión, a la apertura, la disposición de, a la darcia, a la realización de estos foros, la inclusión, a otros diputados que no somos parte de esta comisión, pero que como parte del Congreso estamos interesados, y hemos hecho propuestas, que seguramente en su oportunidad se darán a conocer, el tema de las modificaciones, cambio de todo lo que se ha escuchado, y expresiones con los gremios. Agradezco, como ya lo hicieron los compañeros y compañeros diputados, a las organizaciones, a los líderes, a los interesados, a su disposición y su movilidad para estar el día de hoy. Lo hemos dicho, la ley del transporte no es una ley más que hay que reformar o adecuar en el Congreso. La ley del transporte tiene que ver con muchas cosas, con economía, con familias, con derechos, y con muchas cosas que nos ocupan en el Congreso, y que eso nos da la fortaleza de ponerla a saludar y saludar en esta reunión el día de hoy. Vamos a estar atentos a los comentarios que se expresen, y por último, agradecer también la presencia de regidoras, de regidores del Ayuntamiento General. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pues. La dinámica es levantar su mano, y luego nos dicen su nombre, y los escuchamos con mucha atención. Quienes quieran comenzar, participar, levantando la mano. Buenos días a todos. Francisco Lozoya, secretario de Provisionarios Unidos, y también represento en todo el estado de Chihuahua, todas las modalidades en el transporte. Primeramente, señor diputado, me quiero detener hacia mis compañeros. Incluso, si me permite ponerme de pie, no en la espalda. Yo creo que servicio público no hay enoquinar. Taxis, a lo mejor, son pocos los que se encuentran aquí en esta ciudad. Sin embargo, el detalle, como ahorita comentaba la diputada Maricela, básicamente el problema, por así decirlo, lo que a ustedes les atañan al día de hoy, es la cuestión de carne. Son materialistas, o los compañeros que tienen de carne. Para no darles mucho, voy a estar asunto, yo nomás les quiero hacer ver, que tanto en la capital, como en Ciudad Juárez, en Delicias, básicamente, las inquietudes que tenemos en la capital, las tenemos en el Estado. Entonces, yo no les quiero quitar la participación, sin embargo, por respeto, siento yo que, como ha sido la forma hacia con los diputados, ahorita el voto me comentaba, el compañero Alonso Mejiste, él trae una solicitud, de inquietudes, no sé si alguno más de ustedes trae, entonces, aquí la finalidad es, que si traes tus inquietudes, pases con los diputados, aquí con los abogados, ellos te lo reciben, te tienen que firmar, te he recibido, pero básicamente, y mira, yo sin temor a equivocarme, yo le he visto las propuestas que tú traes, y te puedo asegurar, que lo que tú, lo que tú estás buscando, ahí en Palmajo, o lo que tus compañeros plasmaron, es básicamente, lo que ya se plasmó en Chihuahua, en Juárez, en Delicias, y el día de mañana, vamos a aflamarlo en Parral, después en Cuauhtémoc, y en Casa Dramas, entonces, para no hacer muy tedios esta mesa, aquí el compañero, no sé si, si trae también, un escrito para entrega, y que traiga una copia, para que se llegue a una cruce de recibo, no sé si lo trae, y no tiene forma de ir a sacar una copia, para que se llegue a los diputados, es un tema diferente, en que ustedes lo responden, ah bueno, independientemente, o sea, en realidad, la vuelta de la capital, yo por eso les decía, con respecto, porque, nos hemos dado, nos hemos tocado, tocado, perdón, de que empiezan con detalles particulares, que, hacen historia de 2010, hace la historia del 2015, entonces, ahorita más bien, con respecto, venimos sobre la ley de transporte, más si lo podemos ver, hay un detallito, que podamos, poner sobre la mesa, aquí con los diputados, adelante, pero no trascarnos en detalles, que no, no tengan nada que ver, con la ley de transporte, pero si tiene la oportunidad, compañero, de ir a sacar una copia, que la cruce de recibo, y aquí los diputados, este, eh, eh, toman su petición, es mi intervención, muchísimas gracias, y muy buen día, ¿Alguien más? ¿Pueden saludar? Sí, buenos días, buenos días, eh, primero, vamos a agradecerles, de que estén, ustedes, aquí en Okinaga, y, decirles, que si están aquí en Okinaga, pues, lo primero que es para escuchar, no para escuchar, a quienes estamos presentes, si hubiera sido solamente, para entregar un documento, bueno, no tendría sentido, que se hubiera hecho esta reunión, eh, mi intervención es precisamente, como cíntico municipal, porque, en, en, la administración pasada, que también me tocó ser cíntico municipal, estuvimos recibiendo muchas inquietudes, en el ayuntamiento, de parte de los transportistas, algunas de esas inquietudes, seguramente, se las puede, volver a plantear, pero, con toda claridad, les puedo decir lo siguiente, algunos tienen miedo, tienen temor, de externarlo públicamente, por, las, eh, posibles represalias, que pudieran tener, por el hecho de, hacer una denuncia, por el hecho de, hacer un planteamiento, que no vaya de acuerdo, a, pues, a lo mejor, al gusto, de algunas personas, o de algunos dirigentes, verdad, entonces, mi participación, en ese sentido, de pedirles que nos escuchen, pedirles que, que, por favor, aun cuando sean cosas particulares, las leyes, se tienen que formular, precisamente, basados en cosas particulares, que no sea esta la, la obligación, como muchas otras, en donde ya la ley está hecha, y solamente vienen a validarse, entonces, si, les pediría yo que, este, nos escucharan, que atendieran las, las indicaciones, creo que, han hecho un esfuerzo, por venir aquí, han dejado sus trabajos, por venir a, a esta mesa, y hacer la, la presentación de sus trabajos, y pedirles, de favor, que no, que no, este, vayan a tomar represalia, contra lo que aquí, se exponga, hay, situaciones muy diferentes, a Chihuahua, a Cuauhtémoc, a cualquier otra ciudad, la frontera, es muy diferente, y aún dentro de las fronteras, Oquinaga, es muy diferente, a Ciudad de Juárez, entonces, si, me gustaría que, por favor, nos escucharan, se los pido, por favor, y bueno, van a ver que si, va a tener sentido, y luego, sobre todo, también, que no queden, solamente ahí, sino que realmente, sirvan, para fortalecer, para ampliar, para modificar, una ley, que seguramente, ya esté borrador, pero que no sea, solamente para, que nosotros la valiéramos, aquí en el final, muchas gracias. Gracias, pues, como invitados, de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, de Saludio Humano, es precisamente, escucharlos, por una petición sentida, de los dirigentes, de transporte, en el estado, de venir a los municipios, a escuchar, y pues, estamos aquí, para escucharlos, a mí me gustaría, nada más que fuera, con mucho orden, diciendo su nombre, y muy puntual, algunas cuestiones, que les hagan, por supuesto que, hay un borrador, hay una iniciativa, de ley, es un proyecto, de ley, que es el ejecutivo, del estado, que tiene, particularmente, ciertas situaciones, importantes, que, que se requieren, modificar, y que se requieren, aclarar, para poder tener, un sistema de transporte, más ordenado, en todo el estado, sin embargo, la intención, de nosotros, es escucharlos, saber, en donde, pueden ustedes, tener alguna propuesta, o alguna, cuestión, que les haga, algún ruido, escucharlos, y tratar, de buscar, una manera, de que quede plasmado, la ley, yo les decía, y lo reitero, todo lo, aquello que sea, técnicamente posible, jurídicamente posible, que no afecte, los intereses, de la colectividad, la utilidad pública, se tomarán en cuenta, y todos aquellos, que bueno, pues sean, solo para beneficiar, en particularidades, pues es así, en su momento, les tendremos que decir, cuáles no hay posibilidades, pero en donde, sí hay posibilidad, de atenderlos, con mucha claridad, creo que vamos a hablar, lo dijo, ahorita el ingeniero, los oye, hay mucha coincidencia, pero sí, me gustaría, muy puntual, quienes levantaron, pero ya la mano de cerrar, algunos comentarios, igual ya, nos ha tocado, más que escuchar, con respecto a la ley, son cuestiones, con respecto a la autoridad, y nos interesa mucho, también escuchar, cómo está actuando, la autoridad, en materia de transporte, en los diferentes municipios, para poder, como diputados, también hacer la tarea, que nos corresponde, y hacer un exhorto puntual, y dar seguimiento, a las autoridades, adelante, su nombre, buenos días, buenos días, bienvenidos, mi nombre es Efraín Olivas, y ahorita, me estoy representando, el transporte de Olivas, y, este es, el transporte, el transporte, de la ciudad, este, en lo que, a nosotros, lo que está, como todos saben, que esta es una frontera, es entrada al Pacífico, el, en el transporte, es, es molestado, con infracciones, como esta, que es el transporte de la diputada, porque, no tenemos, eh, la carretera, necesidad, la, la clase, la carretera, que necesitamos, uno aquí, es una V2, entonces, donde quiera que, nosotros, lo hacemos, pues, eh, ya traemos, traídas, de 53 pies, o, arribita, entonces, eh, por ese, motivo, pues, eh, somos parados, o, infraccionados, en esta, en esta, en esta, que te lo mostraron, hace, hace dos años, como, siendo yo, regidor de aquí, en la ciudad, presentamos un punto de acuerdo, porque, varios de ellos, estaban siendo parados, antes de llegar al Dama, porque, en el tramo, de ahí, de puerta, al Dama, es clase C, entonces, ahí, hay ninguna carretera, en las que cruza, este, pues, Y los detienen, por ejemplo, de dimensiones, o de pesos. Exactamente, de dimensiones, pues, ellos aquí, el compañero, el compañero Rodríguez, se detuvieron un camión, y las multas, pues, son muy elevadas, en esa ocasión, a nosotros, pedimos, que, que se, arranqueara más ese pedazo, para que pasara de, de C a B, y, pues, no sé, aún tenía, ninguna respuesta, ok, ¿y presentaron un punto de acuerdo, en el ayuntamiento, de crios humanos? Sí, y aquí está, el cítrico, que es el, el compañero, no sé si recuerden, sobre esa ocasión, eh, y, a base de, de todo ese, de ese, que no ha habido, cambios en el ambiente, son todas estas, sin fracción, o molestos, o van a correr o, 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 y son muy gás, entonces, es muy excepcional, porque, eh, en, esa vez, se ha quedado un poquito, atrasado, si está, si está, los 8 mil pesos, y la, que te pagó, que era, 48 mil pesos, para sacar el, 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 camión, y no nomás fue él, ese día, fueron algunos, fueron llevados, entonces, ¿por la autoridad estatal, es la que los junta, esa infracción? Bueno, esta infracción fue por la, estatal, estatal, y de hecho, pues aquí, de que, o sea, fue en un auxilio, pero, acá abajo, especifica que, se puede originar aquí abajo, ya como van a ir, como bien. Y es muy bueno ver ese, ese punto sobre, si este es un entorno así, y por su congreso que es, con el de un poquito atención, de que, más bien, mucha atención, que esto va a ser el crecimiento de esta frontera, pero, si tenemos el poder, si no tenemos la cartera, eh, lo que debimos hacer, todo esto. Bien, ok, gracias, gracias, si hay algún otro comentario, lo que entendí, Inge, es que, no hay transporte colectivo, aquí, en el, si me lo dijo Jesús, Villarreal, me dijo, este, por eso yo les comentaba, hacemos la vuelta, o final, pero muy bien, pues ya nos sirvió, para escuchar, aquí, la parte de lo de transporte de carga, entonces, le doy la palabra a Norman, y nos diríamos, caminando, si no hay otro comentario, transporte de carga, si les parece, diputados, a la modalidad de taxi, ahorita sí, veníamos, pienso que si, nos encontramos por ahí, algunas unidades, de carga normal, y luego ya le paso la voz a usted, a los, sí. ok, buenos días compañeros, desde, quizás aquí en, Noquinaga, no haya transporte urbano, nosotros somos urbaneros, nosotros venimos, a solidarizarnos, a apoyar, y a fortificar, el transporte, en todas sus modalidades, a eso venimos nosotros aquí, y andamos en todas las necesidades de negociación, porque si ustedes están enterados, no sé si ustedes están enterados, no sé cómo síntico, de que hay una nueva iniciativa de ley, que todas estas quejas que hagamos el día de hoy, no se llevarán a cabo, si llegan a ser el objetivo que traen, en esa nueva iniciativa de ley. Entonces, ¿a qué venimos? ¿Estudiaron algunos de ustedes, la ley, la iniciativa que traen? ¿Alguno de los de aquí, de Orinaca? Ah, me pareció perfecto, entonces ahorita será su intervención, para que vean, oye, díganos, a lo que se refería, mi secretario general, mi líder, era eso, hay que enfocarnos, a la iniciativa que pretende el gobierno, porque en esa iniciativa que pretende, vienen a monopolizarlos, por lo poco que pueden vender, no soy licenciada, no soy nada, tengo asesores que nos están empapando, nos están informando el día a día, y por eso no hemos saltado a ninguna reunión, ni a ninguna mesa de trabajo, porque queremos fortalecer esto, queremos seguir conservando nuestro patrimonio, y que esto continúe, no para nuestros hijos, para nuestros nietos, o para lo que les siga. Así es que, a eso venimos, los de transporte urbano, a fortalecer, y apoyar, en todas y cada una de las modalidades, de transporte urbano. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días, mi nombre es Arruzo Pantoja, soy el representante, de los materialistas de la CTF, sección nominal, soy hombre de trabajo, y no me sé expresar muy bien, pero sí hemos visto que esta iniciativa, nos perjudica, así que mejor les pido, que reciban nuestras peticiones. Gracias. Gracias, Arruzo. Aquí, si me gusta, pasar aquí a Arruzo, con, con los abogados, que se reciben, alfabetos a la planta, de la cifra. Por allá, habría levantado, bien, transporte de carga atrás, si no le doy la palabra, al señor Juan, adelante señor Juan, en Marquilloso. Gracias. Buenos días a todos, de Ojinaga. Mire, yo soy Jorge Martínez, y al igual que el señor Rosoya, nos encargamos de, andar viendo los asuntos de, materialistas, entenistas en todo el estado, simplemente aquí, yo creo que estamos, bastantes materialistas de Ojinaga, no, si no les pido por favor, que levanten su mano. Y eso sí, considerar que no alcanzaron a llegar, nuestros compañeros menonitas del área, el área de Ojinaga. Pero bien lo dijo, la señora Aguirre, estamos aquí por lo mismo, porque a todos nos duele, lo que estamos viendo en esta iniciativa. Y si no la han leído, espero que, que sí lo hagan. Que casi creo que sí lo han hecho, porque aquí Alonso, el representante de ustedes, pues ya me lo hizo saber, pero como también se expresó, todos somos gente de trabajo. Y algunos hemos podido, poco a poco, ir desenvolviendonos, es el uso de la palabra, y más el público. Pero bien lo dijo Alonso, todos somos hombres de trabajo, vivimos en nuestros camiones, y por eso estamos aquí, y por eso seguiremos, en Parral, Cotemo, Cacedrantes, y no a salir a Chihuahua. Los temas del transporte, para nosotros no son ajenos. Por ejemplo, el señor Olivas, que hablaba de esto, yo creo que usted, o a lo mejor, casi creo que lo va a saber, de lo que es la conectividad. ¿Verdad? Si somos transportistas, o sea, hay muchos temas, que como transportistas, los conocemos al dedillo. Ahí con perdón de ustedes, ¿verdad? Pero, nosotros de transporte, no nos van a platicar. Y a eso a veces nos referimos, y no queremos, me uno a las palabras, dije, lo soy en un sentido, no queremos que ahorita, se desvirtúe, se desvirtúe, porque ahorita, lo que nos preocupa, y nos ocupa, es esta iniciativa, de ley del ejecutivo, que lo que a los materialistas, y peros de agua corresponde, prácticamente, nos quieren liberar. No existe otra palabra. Afortunadamente, ya, se han sido escuchados, por Juárez, se dice el Yoyo Pinaga, y esperemos que esto, nada más se ha escuchado, si no se ha tomado en cuenta, y se ha bien analizado, para poder hacer, lo que se tenga que hacer, en cuanto a esta iniciativa. Porque de plano, nosotros, estamos dispuestos, a todo lo que sea necesario, para lograrlo, y si es con el apoyo, de todos ustedes, los diputados, que mejor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, Guillermo, un punto muy, muy conciso, antes que nada, agradecer, que estén presentes, que sean formadores, del tiempo, y hayan dado, bien, a sus espíritus, las inquietudes, parte, de todos, los presentes. Algo, no sé si, ha oído, es, el tema de, ¿por qué la necesidad, de la manera, de la ley? La exposición de motivos, que participó, el grupo de armado, hace referencia, a un plan de desarrollo, del 2017, al 2021, estamos en 2020, o sea, que había, como que se torna extemporal, entonces, ya se ha explicado, ya se ha mencionado, en diversos meses de trabajo, de que la necesidad, de que la ley vigente, no se ha aplicado, adecuadamente, ok, en este plan vigente, no se explica, adecuadamente, en qué forma, justifica, una nueva ley, el actual gubernador, como el actual gobierno, no personalizado, el actual gobierno, la actual administración, tiene más de tres años, y que tampoco, ha aplicado, la ley vigente, y quiere justificar, una nueva ley, porque la actual, no se aplica, es imprimulente eso, o sea, si el problema es, que lo que está ahorita, no se hace, haganlo, pero por la necesidad, de una nueva ley, otra, punto, que se ha tocado, es, la ley, nunca, se le sacó, su reglamento, si la ley vigente, no tiene reglamento, ¿por qué no se saca el reglamento, y no vuelve a hacer, una nueva ley, vuelvo a lo mismo, mujer, no está justificado, y se considera, entonces, innecesario, los actuales, concesionarios, concesionarios, que prestan ahorita, los servicios, son los que salen, de su trabajo, no puede llegar, el gobierno, a tratar, de imponer, con fines, que se piensan, que son incluso, hasta políticos, un nuevo modelo, insisto, por fines políticos, o por fines electorales, usted mismo lo mencionaba, el año que entra, en las elecciones, ya veremos, si eso funcionó, o no funcionó, eso puede notar, un interés, meramente electoral, no, 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 no enfocado, al bienestar, de la ciudadanía, sino más bien, a un ámbito, electoral, entonces, consideramos, que, ya, la nueva elecciones, hay que aplicar, lo que ya está, está vigente, se ha estado regulando, y en su caso, en el reglamento, entonces, esa, esa sería mi participación, de la mesa, de la mesa anterior, de trabajo, de los puntos, que se trataron, en la misma, que se la comentaba, ahorita, para que, mejorarse. Perfecto, gracias, yo sí creo, que hay la necesidad, de replantear, cosas nuevas, en qué sentido, la legislación, del Estado, y quienes son abogados, o han, andado en este, en estos medios, la legislación, del Estado, las últimas, reformas importantes, incluso, reformas constitucionales, se dieron, en el 94, estábamos, en otros tiempos, eran otras, circunstancias, teníamos, otras, pues otros momentos, en la vida política, social, pública, las ciudades, no estaban, tan extendidas, y había, pues de alguna manera, más compactación, en aquel tiempo, se hizo, una reforma, constitucional, no recuerdo, exactamente, el año, una reforma completa, la constitución, en el Estado, y de ahí, también, se derivaron, varias leyes, que, ahorita, están vigentes, otras más, yo les comentaba, como la ley de adquisiciones, o la ley de obra pública, también, se tuvo, que, analizar, un contexto, de, reformamos la ley, únicamente, para, incluir, todos aquellos, aspectos, novedosos, que trae, consigo, el tema, del sistema, estatal, anticorrupción, o del mismo sistema, nacional, anticorrupción, y en un análisis, previo, decidimos, presentar, una nueva iniciativa, que fuera, más acorde, con los tiempos, que vivimos, yo coincido, con el abogado, de la ley, vigente, jamás, aplicó, pues, no se pensó, que estamos, en este momento, pero, también coincido, con el secretario, de desarrollo urbano, en el sentido, de que, la ley, en aquel momento, se pensó, para una estructura, de Chihuahua, y Juárez, muy distinta, a la que ahorita tenemos, también, yo creo, que carece, de precisiones, en el tema, real, de modernización, en el tema, de transparencia, más allá, de que nosotros, queramos imponer, con lo que queremos, no tenemos, hay gente, tampoco queremos, que quien tenga, la posibilidad, de comprar, más que o menos, pues, lo puede hacer, pero tiene que haber, sus equilibrios, para que haya, una libre competencia, incluso, entre ustedes, más que yo dije, yo les, yo les comento esto, y lo digo, en serio, hay muy pocas personas, que quisieran, entrar en el negocio, de ustedes, y no porque no sea rentable, es porque sabemos, que solamente, quienes son expertos, en el tema, quienes se han especializado, en el tema, del transporte, pues, son ustedes, que los renden, desde hace, décadas, es cierto, que la autoridad, no actúa, es cierto, que no hay un reglamento, y sin defender, pues, al gobierno, de cualquier color, a veces, hay, servidores públicos, que no hacen su trabajo, la ley de adquisiciones, si les pongo como ejemplo, después de que la aprobamos, y de que se empezó a, de que entró en vigencia, tuvimos, todos los días, preguntando, preguntando, ¿cuándo sale el reglamento? ¿Cuándo sale el reglamento? Lo que pasa, es que también, a veces, se hace una ley, o una modificación, y no se le da seguimiento, a los temas, uno piensa que llega al congreso, hace una ley, y te vas, pero el reglamento, ayuda mucho, a su aplicación. Podríamos pensar, ¿por qué se tardaron tanto? Y yo les diría a ustedes, no es cierto, ¿verdad? Esa es una mentira, en la legislatura anterior, también se presentó, un proyecto de ley, también se intentó, por parte del congreso, a través de la diputada, en ese momento, Laura Marín, buscar, encontrar, estos equilibrios, y presentar la nueva ley, misma que se llegó, hasta el tema del dictamen, si se tenía un dictamen, pero yo estaba, en una reunión, con el señor gobernador, cuando él dijo, Laura, con todo el, sé que todo el trabajo, que hiciste, sé todo lo que costó, pero quiero, que nos sentemos, y detengamos este dictamen, porque si me interesa, entrar, a escudriñar bien, esto que se les quiere, plantear los transportistas, porque yo, a mí me interesa, y yo estaba, en esa reunión presente, cuando dijo, necesitamos, darles a ellos certeza, porque sé que hay gente, que tiene una concesión, pero no tiene un papel, y muchos, a lo mejor, no pasan tanto, en el tema, del colectivo urbano, pero si en los taxistas, sobre todo en Juárez, en Juárez, me decían, yo tengo 30 años, con una concesión, que no existe, en el papel, y entonces, pues la autoridad, si quisiera, acuerde acuerdo a la ley, ahí se habría, se habrían, familias perjudicadas, ahorita, si la autoridad, acuera, muchos de ustedes, pertenían su permiso, o su concesión, otros no, porque han venido, trabajando bien, ¿qué es lo que plantea la ley? Una cosa, es que esté, el tema de la ley, el proyecto de ley, y que tengamos, un documento de ley, y yo les pregunté, ¿de quién depende, que el transporte, funcione adecuadamente? ¿De quién depende, confirmar su concesión, o permiso? Y todos ustedes, hemos estado, de nosotros, y yo considero, que sí, entre ustedes, porque la autoridad, si hace su trabajo, y empieza a ver, que hay, una correspondencia, real de ustedes, yo creo, la autoridad también, va a acompañarnos, en este, en este caminar, para que vayamos, construyendo, este transporte, que queremos, moderno, eso es lo que queremos, ayer en, en mi oficina, recibí, a un grupo de usuarios, estudiantes, y están, a mí me fascinó, estos años, porque están bien conscientes, de ustedes, pero un positivo, contrario a lo que pensaríamos, ellos dicen, nosotros entendemos, que tienen familia, nosotros entendemos, que ellos están defendiendo, su trabajo, por décadas, pero también, no somos diputados, queremos, hacer sus cambios, porque, uno de ellos, me decía, yo estoy en el DEC 2, yo les platicaba, y tengo a veces, que salieron, y media, para poder alcanzar, el cambio, y hay quejas, y hay quejas, por parte del usuario, y si las saben, pero también, ellos entienden, la posición de ustedes, que tienen que defender, su, pues más, su patrimonio, no como la concesión, porque la concesión, no es parte, de su patrimonio, eso es algo, que tenemos que tener, todos claros, y si sus abogados, les decían, o sea, es mentira, la concesión, no es un patrimonio, no es de su propiedad, es un acto, administrativo, es de la administración, es del Estado, que si es su patrimonio, sus camiones, sus carros, sus domes, es todo lo que hacen, ese trabajo, y nosotros queremos ayudarles, a que conserven, ese patrimonio, a través, de una concesión, de un permiso, allá el gobernador, en su informe, nos dio un dato, modano, y una, habla de mil camiones, que va a poner a disposición, de ustedes, el gobierno, estaría entregando, una tasa, como un enganche, que sería, con lo que subsidiaría, al, por lo menos, al colectivo, y, este, con tasas de interés, preferenciales, para ustedes, que han conseguido, ya, en el gobierno federal, entonces, no solo es la ley, no nos queremos, solo en si la ley, es necesaria o no, yo creo que sí, yo creo que los tiempos, dan, para tener, no solo una nueva ley, de transporte, una nueva ley, de adquisiciones, una nueva ley, de obra pública, una nueva ley, de bienes, que existía, en el Estado, una nueva ley, de, de todo el tema, que maneja la ejecuta, de su construcción, todos los esquemas, de anticorrupción, por supuesto, que los tiempos, están para todo, nuevo, claro que sí, yo sí lo, yo sí lo creo, depende de ustedes, y de nosotros, qué instrumento funcione, y cómo va a funcionar, el instrumento, cuando la autoridad, haga lo que tenga que hacer, y quienes no cumplen, o retire concesiones, ahora sí, retire concesiones, o permisos, y quienes sí cumplen, sean premiados, de alguna manera, como les vamos a plantear, en el proyecto de ley, para que si ustedes dicen, es que está mi familia, yo quiero, que se, que esto permee, hacia abajo, así, pero solamente, puedes dejar, ese patrimonio, y fortalecer eso, si ustedes hacen, las cosas bien, porque si no, las hacen bien, y la autoridad actúa, yo no quiero, que me esté tocando, la puerta de la oficina, y me diga, mira diputada, es que me voy a invitar, la concesión, pues hiciste, pues no cumplí, entonces ahí sí, no vamos a poder, esa idea, pero creo que los diputados, aquí, todos somos conscientes, de que si ustedes, hacen las cosas bien, y la autoridad, como les pasa, a los deportistas, sobrepasan, o no advierten las quejas, tenemos que actuar, como autoridad también, nosotros como legisladores, entonces, entiendo, yo sí creo, que los que invocan, para la mejora, de la legislación, y no solo, en el tema, del transporte, no es cierto, que fue hasta ahorita, se intentó hacer, desde la legislatura, pasada, llegó hasta el etapa, de un dictamen, y el gobernador, lo detuvo, y lo detuvo, porque también, él quería ser parte, cuando yo platicé, con el médico, yo personalmente, participé, o sea, no fue algo de que, hágase la ley, y mándensela al Congreso, participé, me quiero involucrar, y como me iba a involucrar, en el transporte, metiéndome, de lleno, a que quiero, modernidad, transparencia, orden, y que quiere la autoridad, pues él determinará, como ustedes hablaban, de los castigos, para la autoridad, pues también, están planteados, ya en el proyecto, de la ley, para que les documentan, con el papel, o el rol de servidores públicos, que manejan, el tema, del transporte público, en el Estado, eso sería, mi, y lo electoral, lo metieron ustedes, eh, yo, yo, la verdad, yo he dado mi opinión, por este tema, por eso yo les digo, si quieren, politizar, o meter al tema electoral, en esto, y que si, eh, es por, por un tema electorero, yo creo que no es un tema electorero, no desde, no desde la cabeza del gobernador, para algunos, podrá hacerlo, y les dije, en todo caso, si el tema electorero, se reflejara en esto, yo creo que terminaríamos, si esto no funciona, perdiendo más, en el partido, que hoy, el gobernador representa, entonces, si él hubiera hecho en ese contexto, me parece que ya no se hubiera aventado, el tiro, y lo hubiera dejado tal como está, porque, mal que bien, ustedes han contribuido, por medio de ordenar, las rutas alimentadoras, cada vez hay menos quejas, en ese sentido, no dejan de haber quejas, de que no pasan a tiempo, o de que hay que ver los cambios, pero, por lo menos, el, el, la frecuencia de paso, se ha regularizado, y eso es algo, yo tenía una universidad, todas las semanas quejas, y ya tengo un buen tiempo, de que no se teme, entonces, lo electoral, creo que es un tema de ustedes, no es un tema del gobierno, no es un tema mío, pero, si el tema electoral, nos va a pegar, pues habrá que darle, la cara en su momento, eso sería, por mi parte, gracias. ¿Pueda, más bien, permita más, hacer dos, tres puntos? Sí. Respecto a lo que mencionó, el electoral, ese tema, lo supo usted, usted fue la que dijo, que, su partido, asumirá las consecuencias, en la que tenga, ese no es un tema, que se acuerdan solo, ustedes mismos, sí, sí lo comentaron, por eso lo comenté, Aguado, precisamente lo comenté, que en todo caso, nosotros nos permitíamos, porque ustedes empezaron a decir, que sí, que lo estamos haciendo, por los usuarios, por un tema electoral, y en algún momento, cuando hicimos los proyectos, por lo menos en la mesa de cuadras, que se le dice, usted mencionó, de que, nuestro partido, asumirá las consecuencias, en caso de que este proyecto, no funcione, eso lo hizo usted, no lo supo, y lo sostengo todavía, el tema electoral, los temas, no, pueden ver los videos, los videos completos, que ya están en la parte del progreso, para que vean, quién, de dónde empieza esto, y por qué yo les respondo, el todo. Ahora, vamos a otro punto, que se me pasó plantear ahorita, es, ¿por qué, la JUPOC, no interviene, en el presente? El acuerdo del 185, de la ley organética, del poder legislativo, este es un tema, de trascendencia, y de nevancia, para el Estado, ¿por qué no terminen la JUPOC? La Junta de Constitución Política, debería estar, presentando, en este asunto. Yo creo que, todos los temas, son trascendentes, y relevantes, hay temas políticos, por eso, la Junta de Coordinación Política, porque los temas trascendentes, la movilidad urbana, el transporte urbano, no es trascendente, no es un tema político, porque la Junta de Coordinación Política, es trascendencia y relevancia para el Estado, de temas políticos, la JUPOC, está exclusivamente para atender cuestiones más políticas. ¿Es un órgano del Congreso, abogado? El 185, menciona, trascendencia y relevancia para el Estado, yo creo que el presidente, pero tiene sus atribuciones, ¿ya le dio las atribuciones de la Junta de Coordinación Política? La Junta de Coordinación Política es un conjunto de derechos y obligaciones. Sí. Pero la concesión es un... Ya lo he explicado antes, y usted como abogado debería saberlo, porque yo no soy abogado. La concesión es un acto administrativo que concede la autoridad, en cualquier nivel, para que de manera indirecta se preste un servicio público. Pero el contrato es unidad real. No puede ser parte de la concesión del patrimonio, porque es un acto del Estado. Es un documento administrativo. No es un bien. No es un bien. Y usted eso lo debería de saber mejor que yo, porque usted es el abogado. Bueno, no coincidimos en eso, pero los administrativos o los especialistas en derecho administrativo, así lo definen. Sí. A ver, a ver, por favor. Nuevamente, Francisco Rosoria. Ahorita, requerente al punto. Aunque aquí en lo que nada no haya servicio público, lo que usted mencionaba, yo no voy a ser sincero, a todos y cada uno de ustedes, ni ni escuché el informe del ciudadano gobernador. Sin embargo, usted ahorita hace, puntualiza mil camiones, mil unidades para, no sé si es para la capital o para. Para la capital y para Juan. Ok. A lo mejor lo que no está informado, y con todo respeto, es cómo, cuánto vale la unidad. ¿Sabe usted cuánto? No sé, pero eso ya lo está resolviendo el Estado. No, pero yo le voy a decir, porque de boca del ciudadano gobernador, yo tengo la información. son 84 mensualidades, es 50 mil pesos. ¿Sabe de qué forma vamos a pagar esos camiones? Nunca vamos a poder pagar esos camiones. Bueno, esa parte en que se la tendrán que plantear al gobernador, y al equipo en su momento. Cuando es la cara. Sí, mire, Jotara, no es, no es el decir, hay que plantear, yo lo planteé con el gobernador, porque le dije, ciudadano gobernador, ¿de qué forma vamos a pagar una unidad de 4 millones 200? No, no van a ser de ese precio. Sí, son, son, son este, 84 mensualidades. Entonces, mire, no hay más que dos obras. Sí, no hay más que dos obras. O está, o está mal informado usted, o nos dijeron una información falsa a nosotros. Porque incluso, nos pusieron una diapositiva, en la corrida financiera, y así está plasmado. No son 50 mil pesos, son 49 mil 800, que para mí, no dejan de ser 50 mil pesos, durante 84 meses. Son 4 millones 200, para pagar un camión, a gas comprimido, que no tenemos la certeza, ni la seguridad, de que siquiera, el día de mañana, podamos tener la garantía de la potencia. Es una propuesta del Estado. Es una propuesta. Usted podrá buscar otra que sea mejor, que nada más, porque cumpla con las características del camión, que sea del año modelo, que tenga FMS, es una cosa que hará el Estado. Sí, o sea, diría yo nomás, para que no, los compañeros, aunque sean ahorita la gran mayoría, venimos en apoyo de Chihuahua, el transporte público. Es una cosa que no fue público. Ok. No, y yo también, lo que le digo, lo que dijo usted, no, no, si fue privado, en eso yo no estuve de ofrecer. Pero si estuvieron mis compañeros, ¿dónde está por eso? bueno, entonces ya lo decidirán ustedes. Ya, en su momento lo veremos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, que no se escuche, a lo mejor nomás lo bonito, decir, el ciudadano gobernador, viene con apoyo a ustedes, con mil unidades. Hay que poner en el escenario un poquitito. Sí, aquí hay que nomás lo bonito, en que lo que yo estoy diciendo es que usted me pregunta, ¿cómo le van a hacer? Yo le estoy diciendo, hay una nueva opción, se lo va a presentar con el gobernador. Si esas opciones no son buenas para ustedes, si ustedes tienen mejores, las podrán, los podrán elegir. O sea, lo que él está diciendo es, yo voy a conseguirles estos créditos mejor pagados, no sé si sean esos, o si estén, sean otros más, si sigan buscando, yo no estuve en esa rollo privada, que estuvo con ustedes, no les sé decir si es verdad o mentira. Yo solo dije hoy, y lo sostengo, que ayer el gobernador en el informe dijo, que había buscado una taja preferencial para ustedes, para los que quieran adquirir, que va a haber una bolsa de mis camiones, y que serán ustedes los que decidan. Eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. Lo del tema de la concesión, Rafa, lo he dicho todo este tiempo, y la sostengo porque así es, el Estado en cualquier momento, en cualquier momento, puede quitar la concesión. En cualquier momento. Porque no es parte, eso es lo que yo siento que ha sido el gran engaño, no es parte de su patrimonio, pero entiendo que si ustedes compran un camión con concesionarios, pues tenemos que llevarles a que terminen de pagarlo y a que tengan una actividad. No te voy a pedir que compren los camiones, si al año se les voy a ir a quitar la concesión. Los tiene que acompañar la autoridad en esto. Sí, no es que nos quieren casquetar, ya se va a alargar. No, pero la intención aquí es que la ley, yo les decía, tienen que sentarnos antes para quien venga, para quien venga, continúe con este proyecto. Eso es lo que nos corresponde, sentar las bases para quien venga, continúe con el proyecto. Porque finalmente ustedes salen, de ustedes, de ustedes, de ustedes, y jamás los escucho decir, ok, y los ciudadanos, porque es el fin, ustedes me dicen, sí queremos darles mejor servicio, y hasta hemos llevado propuestas. En eso yo los voy a acompañar, a que se den esas propuestas, y yo se los dije. Sí se ha dicho, diputada, perdón, no se le interrumpa. Retomando el punto aquí de Ioginaga, ahorita lo comentaba el compañero, aunque sea frontera con Estados Unidos, es mucha la diferencia de Ciudad Juárez. Entonces, se tiene que adecuar la situación de la nueva ley, lo que llegara a venir, si es que se da, no se da, lo que se tenga que modificar, ponernos en los zapatos de cada uno de los compañeros. Correcto. Es lo que le he pedido. Y aquí estamos por eso, Inge, aquí estamos por eso. Igual, perdóname la aclaración también ahorita, cuando el abogado se refiere, que viene por parte de Francisco Lozoya, que tiene el Estado. Francisco Lozoya representa el Estado de Chihuahua, en todas las modalidades. Por consiguiente, ellos vienen también, por Minaga, por Cabrán, por Vergincias, por Camargo, por Ciudad Juárez, por todas las ciudades. Es decir, es una ley estatal. Es una ley estatal. Así es, es estatal. Pero, ¿cómo es abogada, esa premisa que usan a los abogados, a nadie se le puede exigir más de lo posible? Pero a quienes sí, ¿usted? ¿Sólo vamos a ver por sí? No le haré. Como dijo el chavo del ocho, el chavito, lo que sí, lo que sí, les digo con todo respeto, diputados, los compañeros, están inquietos como los de la capital, como los de Ciudad Juárez, no crean que vinieron porque nomás el desocorredor venía a saludarlos. Tenemos mucha inquietud, hay mucha incertidumbre de cómo se llegase a dar una nueva ley. Por eso estamos aquí. Y que quede muy claro, aún que no haya servicio público aquí en Ojinaga, estamos en apoyo solidario con todas las modalidades. Así es. Eso lo dejo muy claro y lo comparto con usted. Gracias. ¿Por acá? ¿Por acá? Yo quiero preguntar lo siguiente. Si dentro de esa ley de transporte tienen contemplado lo que va a ocurrir precisamente con la frontera de Ojinaga, es decir, la entrada al Pacífico. Si lo tienen contemplado, sino para comentarles un poquito, porque a lo mejor les serviría mucho, precisamente para despejar algunas inquietudes, porque esto es algo que va a beneficiar, no Ojinaga, va a beneficiar a todo el Estado de Ojinaga. Esa es la pretensión de la ley, realmente, esa es. Beneficiar a todos, transportistas, pero sobre todo usuarios, pero sin dejarlos a un lado a ustedes. Porque, le digo síndico, yo lo he dicho, el transporte sin los concesionarios y sin los concesionarios no va a servir. El Estado no tiene la capacidad de dar el servicio. Pero, les está pidiendo que sea bajo este orden, bajo estas medidas, bajo estas cárceles. Eso es lo que les estamos pidiendo. Dicen ustedes, no nos conviene o si nos conviene, yo les diría, pongamos la balanza, más allá de lo que les convenga al Estado o a ustedes, que le conviene al ciudadano. Necesitamos un mejor transporte, si todos coincidimos, vamos a darle. El tema de la frontera o del entrar al Pacífico no está contemplado, pero sí me gustaría que no lo platicara, porque a lo mejor sí podría ser parte de la ley o podría en su momento ser parte del reglamento. que esta ley sirva a tener un reglamento. Sí, si partimos de que las vías de comunicación son las que sirven o motivan el desarrollo de los pueblos. Y ese proyecto del entrar al Pacífico está precisamente pensado en eso, en cómo pues hacer una vía, no solamente vía de carretera, sino una vía del ferrocarril, desde Tocorobanco hasta Fort Worth, Dallas, pasando por Ojinaga. Se están haciendo un trabajo muy importante ya, tengo entendido, de Sinaloa para acá, y llegan hasta un punto en donde ya estamos cercanos con la frontera con Chihuahua. Se está trabajando también del lado americano, pero no se está, no se está trabajando aquí, en el lado mexicano. Hace rato mencionaba cómo tenemos un problema del kilómetro 87 hasta Adama, porque la carretera está muy angosta, la consideran de tipo C, y entonces es donde tienen las infracciones. Pero si ustedes sirvieran la interlocutora de la gente de Ojinaga, porque eso es lo que queremos, que haya desarrollo en Ojinaga, y parte del desarrollo está motivado precisamente en el transporte. Entonces, si esa carretera se amplía, pues seguramente se le va a dar vida a ese proyecto que se ha detenido por mucho tiempo porque no, tal vez no se haya entendido lo que significa, ya les digo, no solamente para Ojinaga, sino para todo el estado de Chihuahua. Es decir, un corredor económico y turístico que va desde Tocorobanco hasta Puerto Gordo. Aquí, del lado americano, ya está un puente, se está ampliando el puente, está hasta la mitad, parte del lado mexicano. Ustedes pueden darse una vuelta si gustan antes de irse y van a ver que hasta ahí llegó el puente, hasta ahí están trabajando, de los mexicanos no se está haciendo nada. Esto es parte precisamente de un proyecto que se necesita ampliar, se necesita que lo conozcan, que se necesita que lo tomen en cuenta para tener el transporte. ¿Por qué? Pues porque les digo, no solamente es la carretera panamericana, sino que es el otro proyecto que sería para, poder decir, expandir el comercio de manera exponencial, exponencial. Pero sí se necesita, a lo mejor que lo pongamos a ver un poquito más acerca de qué consiste esta famosa entrada al Pacífico, que se ha detenido porque no le han puesto el interés a esa parte de la carretera del kilómetro 87 hasta el damas que es federal y de, diríamos, del entronque de la carretera para Camargo y la de Chihuahua hasta Oginal. Esa sí es esta parte. Entonces, esa parte me parece importante que la no me encuentren, ojalá es, y pues fueran ustedes interlocutoras de nosotros de que necesitamos pues que le pongan atención a esa parte de la carretera. Y parte de eso es el problema que están mencionando. Les permite, según la ley de transporte, les permite avanzar 50 kilómetros del lugar en donde se tienen el producto pero pasando los 50 kilómetros ya está la Policía Federal o la Policía Estatal para infraccionar. Y las infracciones son caras. Aquí se dieron casos en donde lo estuvieron infraccionando con 30, 40 mil, 60 mil pesos. Entonces, ¿todo por qué? Precisamente porque la carretera muy imposita no pueden circular. Y si no pueden circular por una carretera tipo C, ¿por dónde van a pasar? ¿Por dónde van a transportar su mercancía? ¿Por dónde van a traer los productos? Productos que traen, por ejemplo, el super, productos que traen la Coca-Cola, productos que traen muchos otros comerciantes y que no pueden traerlos en camiones cortos. Porque si los traen camiones más largos, lo digo en términos muy generales, pues los van a juntar. Entonces, esa de la entrada al Pacífico, me parece que es importante que lo cobre en cuenta, ojalá, ojalá y también sirva pues para ampliar un poquito la ley de transporte. Gracias. Muy bien. Si bien no creo que sea un tema, creo que en vez de la ley de transporte, sí debe ser un tema de obra, de obra pública y de inversión, que la podemos ver. Yo estaba preguntando si no es un tema de la ley. ¿No es la misma? No, pero no tiene que ver. No, venga, se puede estar. Pero la vía, sí, la misma. En materia de movilidad, ¿no? Para ampliar la carretera, en la ley de transporte. Sí. Sí, a ver, aquí le pasa algo. ¿No pongan a la democracia de la construcción de su construcción? Lo que se dice en materia de la ley de transporte, pero igual y lo revisamos. Sí, está la obligación del gobierno en materia de movilidad urbana de llevar a cabo la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Entonces, por la infraestructura es este problema de las carreteras del tipo B2 a la C, ¿verdad? Primero hay que iniciar por ahí porque si realmente para la ley de transporte pues tiene que haber una humanización dentro de las vías para que no tosen estos problemas. Y si lo contempla la ley pero en la práctica no existe, entonces hay que poner atención en este tema del cambio de vías que tendría que estar armonizado para que entre también la ley porque se contrapone. Están siendo multados por dos tipos de vías que son diferentes cuando la ley les exige unos requisitos que no van a descubrir. Yo creo desde un particular punto de vista que la ley de transporte regula a los transportistas las obligaciones y del Estado pero la ley de obra pública y ahí junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es la encargada de estos tramos federales si podemos o sea yo lo que voy a decir es obligación de los diputados buscar con las autoridades competentes la creación de este tramo que nos piden para acabar con el conflicto que tienen ustedes sobre todo con las infracciones pero propiamente en el tema de las infracciones si nos han pedido algunos de sus compañeros transportistas revisar el tema del tonelaje y del volumen de las infracciones con la ley federal si revisamos eso a lo mejor igual y plasmamos en la ley algo muy similar a lo mejor si podríamos comenzar a acabar con el problema pero yo creo que si nos tendríamos que ir a una gestión regal a la Secretaría de Obras y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pudiera contemplar un proyecto esta obra para hacer así ¿alguien más? Aguado adelante me gustaría preguntarles en qué en qué nos afecta las leyes que están haciendo porque veo que es más de transporte urbano y aquí hay materialistas transportistas y nos han dicho en qué nos va a verificiar o en qué nos va a afectar realmente yo creo no sucede pero yo no entiendo qué está pasando a las ciudades grandes pero aquí es otro problema pero la ley está hablando está hablando sí pero ella está diciendo que la ley se está enfocando a eso a nosotros nos están excluyendo así se entiende ahora es decir que vamos a empezar con el colectivo son varias modalidades las que trae la ley y yo por petición aquí del INGE y de algunos me dijeron vamos a empezar con el colectivo y él mismo dijo de este no hay problema vámonos a lo siguiente y empezamos con el transporte de carne que ya fue cuando empezaron a comentar a los o el síndico y acá el señor Efraín no llega el problema no lo hace es de ir en el tronque a la mano tenemos un problema de aquí de originar a la hula estas carreteras tal usted está diciendo que la SCT la SCT tiene el camino por el febris que ya no se transita traemos cajas de 53 pies no podemos transitar por eso le digo esa no es materia de la vía de transporte por eso le estoy preguntando porque nosotros estamos aquí para lo que nos concierren originado porque ustedes ya tienen un problema de Juárez y de Chihuahua tiene razón así es tiene razón inconsciente con usted el tema es que ustedes revisaran la ley ustedes revisaran la ley y ser el proyecto se les comunicó a todos mediante correos y se les envió la ley el proyecto de ley para que revisaran y dijeran eso en la modalidad de carga es donde afecta a mi y lo pudieran exterrar así esa es la dinámica por ahí está Jorge por acá está Pedro es decir ellos son transportistas en la modalidad de carga y ellos nos han exterrado que de la ley les creen que les perjudica la modalidad más allá de los tramos e insisto si bien es una obligación del Estado del gobierno hacer los tramos ampliar las carreteras pero no es un tema de la ley que es la respuesta ahora por favor diputado permíteme contradecirme en ese sentido se está perdiendo de vista que lo que manifiestan los compañeros de carga tiene su sustento en el reglamento de dimensiones pesos y medidas del año y ese reglamento precisamente es de la ley de transporte no es de otra disposición y obviamente por cuestiones de competencia se refiere a los tramos estatales pero si es un tema de materia de transporte pero lo de pesos y dimensiones no dobles de hacer la obra a esos cinco de reglamento de pesos y dimensiones en el tema de pesos y dimensiones y de hecho ahí deriva que ahí se ponen las razones que hacen preferencias pero consideren conmigo que no es un tema de obra pública que si se tienen que ampliar las carreteras se tendrán que hacer bajo otra modalidad pero por lo pronto el reglamento se deberá de atender pesos y dimensiones de pesos y dimensiones pero no de ampliar carreteras pero no de la obra en sí no de la modalidad por lo que hicimos con los pesos y dimensiones si lo planteamos también en todas las ciencias quiero ahora quiero ahora hacer referencia al tema de modernización que conectó si me permite a ver cargas de los temas de la modalidad de carga con respecto a la ley algo que quieran plantear los permisionarios de unidad que tienen un proceso de modalidad de carga salvo lo de pesos y dimensiones que es un tema que maneja la ley y que algunos de sus compañeros sobre todo si nos han pedido revisar el tema de pesos y dimensiones con respecto a la ley federal esto si lo estamos contemplando si lo estamos haciendo una revisión que bueno que nos dan ya específicamente tramos pero si tiene que ver ahí con la homologación de la ley federal en cuanto a pesos y dimensiones si no hay otro comentario para que el abogado pueda cerrar su preocupación y luego después lo mande por escrito ¿alguien más? el tema de modernización que nos acaba de referir y que incluso fue materia explícita en el informe del gobernador quiero que quede claro que la ley vigente de 1994 precisamente a diferencia de la que abrogaba en la de 1987 señalaba específicamente para el transporte de pasajeros de colectivo urbano una actividad de modelo de unidad de 10 años y para el servicio de taxi de 7 años y esto no se aplicó de manera inmediata sino que en su artículo cuarto transitorio todavía señaló que iba a entrar en vigor hasta el 2001 es decir del 94 al 2001 iba a ser un modelo de 12 años para el colectivo urbano y de 9 años para el taxi diputada de la inquietud lo que llama la atención es que si hablas del tema de modernización al tener un modelo unidad es exactamente la misma propuesta de la iniciativa es decir no se modifica absolutamente en nada y pareciera como inquietud que simplemente se cuenta con la necesidad del gobierno de acomodar como vendedor estas unidades que ya expresó el gobernador que están a la necesidad se lo planteó obviamente como instituto porque no hable lo veremos en la segunda etapa donde se ve la modernización pero es importante el tema porque yo coincido porque no lo hicieron porque ustedes no lo hicieron y porque la autoridad no los exigió ese es un tema del pasado si nos vamos a quedar ahí de que ustedes no lo hicieron de que no lo cambiaron algunos sí coincido en todo eso con ustedes yo creo que lo que no se vale es precisamente y lo he dicho eso pareciera que quieren acomodar si ven el gobernador rompen sus camiones y se acabó pero si van a tener que cumplir ese es otro de que está acomodado esa es la parte que creo que yo estoy aquí dando en la cara confiando confiando de verdad yo sí creo que este proyecto es bueno yo sí estoy convencida de que es bueno no solo para ustedes no solo para el gobierno yo creo que es bueno para los ciudadanos y estoy aquí día a día que ustedes me han tenido dando en la cara tratando de les explicar que si quieren un 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 fundamento o un espíritu vamos a llamar así espíritu en la ley si es si es auténtico querer ordenar transparentar poder cruzar y hacerlo ahora si bien ya toca que si lo hagamos bien ustedes el gobierno y los ciudadanos porque ustedes por ahí se van a dar cuenta cuando les presenta el proyecto que les puse ahí para el tema de los ciudadanos porque no estoy ajena a lo que me han planteado los he estado escuchando con mucho detenimiento y he revisado lo que no se vale es que ahora se diga que el gobierno quiere vender eso no se vale eso eso que quede grabado no lo acepto porque no se vale que cuando estamos avanzando en algo importante se empiece a meter en estas circunstancias a un gobierno del que sea pretendiendo que va a traer cambios y a parte no se vale no lo acepto y ahí es donde creo que se rompe el diálogo porque no se vale que si yo no lo vengo a escuchar vengo a escuchar para decir a qué cumplir mi inquietud es que no hay modificación en los modelos y se habla de tema de modernización se está quedando claro que se exige la misma antigüedad ¿Ese tiene que ser? ¿Sí, ya lo he tenido? ¿Perdón? ¿Ya lo he tenido? Hablo de modernización ¿Recaudo de... ¿Recaudo... ¿Es que la modernización no se dice el camión? ¿Los programas? ¿El PS sí lo teníamos ya? ¿El recaudo? ¿El EPS? ¿El recaudo también? ¿Por si está pegando? ¿De ascensos y descensos? ¿A partir de cuándo nos gusta? Nosotros empezamos desde el 2004 si más nos viene ¿Con el EPS? Sí, señor Tampantes Ok Bueno, pues los señores tengan... Y ahí va es parte de todo no solo ese tema es toda la parte de tecnología y lo que nos va a ayudar a que ustedes tengan bien monitoreado sus camiones a un tema de seguridad y... ¿Cuál es el dolor? La mayoría... ¿No? ¿Y desde qué es que después de que se van a pasar a el trabajo? Bueno, pues... Este... La modernización no solo es el camión es todo lo que va a implicar que ustedes como ya lo hacen los promisionarios y saben dónde está su camión cuando van a las maquinas la intención de que también sepan dónde hacer las rutas quienes tengan eso ya se lo pueden tener en una aplicación ¿Empezaron en las rutas los que perecen? En las rutas Pues es que se trata de consolidar todo esto pero por bien voy a intentar nada más esa partitura no es que eso es lo conocido esa parte de los camiones no eso lo digo está grabado y lo lo sostengo no lo acepto para que termine y le pase la palabra a los a los ahí está ahí se la pasa a alguien ¿Nos van a donde los los van a exigir? ¿Tenemos dos y medio y medio y nosotros sin trabajo? No es la modalidad de pasajeros no nada más no los transportistas de cargas sí el sistema integral de transporte que la ley habla le va a aplicar solamente a la modalidad de transporte de pasajeros porque ellos yo no les puedo exigir a los de permisionarios de maquinas porque ellos se arreglan con sus maquiladores ellos tienen un contrato allá solo le aplican a la de pasajeros que es el colectivo banco de masivo taxis y ustedes por supuesto que no los dejan fuera es decir yo si quiero tenerlo pues adelante porque es una herramienta sobre todo de seguridad más allá de para que los tengan monitoreados les da seguridad donde andan sus camiones cuando están parados y donde están parados eso es el pero la iniciativa no dice ahí que solamente los urbaneros si dice yo 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 lo interpreté mal pero si estuvimos revisando a detalle y dice es para el sistema y si estarán integrados los de la modalidad de pasajeros si pero si buenos días traigo de y peros de chihuahua nomás confirmando el comentario del compañero y repitiendo otra vez lo mismo de cada año comenta el compañero que tiene más de un año y medio sin trabajo el trabajo entonces es meramente eventual entonces si considera mucho el artículo 7 y 161 porque si mire la compañera tiene un año medio sin trabajo este ahora si que liberando este este negocio de nosotros pues si nos va nos va a dar el autor ahora si ¿sale? liberación es la palabra que usamos si igual para que considere ese 7 y el 7 mencionaba que no es transporte público este vaya acá sí me lo suponen que no que no sea transporte público pues nos vamos a transportar topio material entonces ya es ahí sí está liberado bien bien pero este señor porque ya cuando llegamos se tuvo barripera no se lo seguro no nada más no usted si tiene lo realizaron menos exime de traer GPS a la carga ahí en el capítulo donde habla del del SIP yo se recuerdo que les comentaba que había unas partes que pareciera que no estaban claras que les aplicaba cada modalidad que tengo claridad en el sistema integrado de transporte le aplica principalmente transporte de pasajeros en su modalidad de colectivo masivo taxis puede ser que el mito en algún momento pero pues eso es una modalidad no habla de transporte de firmas o de transporte de materiales de cargas no los incluye habla principalmente del tema de transporte de pasajeros es que en otros artículos pareciera que no los sepan habría que jugarnos allí si como que los sepan y los con eso hablar si por eso yo les digo no todo va a ser sí y no todo va a ser no pero este no sé cuáles son las principales preocupaciones y en las que estamos trabajando todavía alguien más ok de la modalidad hay que nos acompañan en el taxi comentarios adelante buenos días a todos pues primeramente agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí en esta mesa de trabajo bienvenidos al final estuve leyendo por ahí la propuesta que hace el gobernador completa y estuve subrayando y haciendo algunas preguntas respecto a esta modalidad quiero comentarles de 38 concesiones que había en original hace algunos años y que todas trabajaban muy bien hoy solamente estamos trabajando 22 han desaparecido prácticamente o están en archivo 16 entonces esto habla de que algo está pasando con esta modalidad comentarles que si es parte de la ley el que la secretaría o la dirección en este caso de desarrollo urbano pene porque tengamos accesos porque tengamos carreteras porque tengamos infraestructura adecuada para organizar nuestro trabajo y habla aquí en el punto 16 en la página 15 habla de que es facultad de este órgano de esta dirección establecer la forma o fórmula de medición de tiempo distancia y demás factores determinantes en la aplicación de tarifas así como los meganismos necesarios para su cobro a los usuarios y aquí mi pregunta es esta ley sin duda es aplicable al momento que se aprueba pero vamos a estar trabajando en condiciones que no son las adecuadas para nuestros carros para nuestros sitios entonces la pregunta es cómo se aplica esta fórmula y precisamente con esta pregunta viene otra viene también dentro de un inciso aquí en la ley la instalación de taxímetros y de GPS sin duda que Ojinaga es una comunidad muy pequeña la distancia más larga que hacemos en taxi la más larga de 10 kilómetros y da y vuelta dentro de la mancha urbana los que conocemos no Hilara están hablando de la tercera así que es muy frecuente que veamos para allá y la verdad si aplicáramos un taxímetro en iguales circunstancias que Juárez en Chihuahua que son distancias mucho más grandes estaríamos perjudicados aquí habría que ver en esta aplicación del taxímetro si vamos a contar con un banderazo de salida ¿sí? no dice no dice tiene razón pero si lo tienen contemplado y ya lo trajeron para cuando no lo explicaron hablar de banderazo de salida o de tarifa inicial y yo les dije pues en un lado de la ley dice entonces vamos a contemplar el banderazo perfecto porque eso sin banderazo nos coloca en una condición muy desfavorable para nosotros las calles de Ojinaga no sepan ustedes tenemos con pavimentar pavimentar las calles del 30% solamente tenemos un 70% de rezago en pavimentación eso significa desgaste en llantas desgaste en amortiguadores y todo lo que conlleva meter a nuestros carros por este tipo de 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 comunicación yo me pregunto también en el punto número 28 de este mismo apartado que son las facultades de la secretaría en la página 16 menciona y estamos muy de acuerdo en esto menciona de requerir a los titulares de las concesiones y permisos la aplicación periódica de exámenes físicos psicológicos toxicológicos a los operadores de los vehículos a los servicios de transporte no tenemos ningún problema el problema es que tenemos una competencia desleal que ya viene y que afortunadamente aquí en Ominaga no existe todavía que son las aplicaciones tecnológicas como el Nubla que aquí tenemos problemas muy fuertes con el internet que posiblemente a eso no han podido penetrar aquí pero que próximamente ya viene y que es un tema que se ha tratado mucho en todas las mesas y en todos los eventos donde se trata la ley de transporte entonces si nos llama la atención otro tema dentro de este mismo rumbo es la piratería ¿qué estamos haciendo con la piratería? y déjenme comentarles hasta en el Facebook se anuncian ya las personas ofreciendo viajes diariamente a la ciudad de Chihuahua tanto de aquí para allá como de allá para acá para mí resulta muy sencillo que la dirección del transporte ponga retenes y empiece a revisar ¿qué pasa con estas unidades? la verdad es un tema delicado porque no sabemos quiénes son los propietarios de estos vehículos es un tema delicado sin embargo hay que decirlo y es una competencia del real nosotros vivimos de las personas que llegan en los autobuses y nos están llegando ya lo platicé yo con los gerentes locales de los autobuses están llegando cuatro o cinco personas en cada corrida en los autobuses es increíble la forma en que esta competencia es real al recibir entonces a mí me gustaría que se tomaran cartas en el asunto que por medio del derecho de transporte se hicieran revisiones no periódicas diarias para poner un alto a esta competencia la verdad es que les platico cómo funciona ponen aquí un punto de reunión para la salida una hora se van a Chihuahua ponen un punto de reunión en Chihuahua de allá para acá regresan y los llevan a sus casas y eso nos afecta enormemente el que no lleguen personas en las corridas de los camiones horarios nos afecta también enormemente entonces ¿qué estamos haciendo con esto de la piratería? otro asunto que tenemos y que bueno hay que hablarlo a mí me da muchísimo gusto que las familias de escasos recursos reciban un carrito de modelo atrasado y que puedan moverse que tengan movilidad y la ciudad que puedan de alguna forma utilizarlo para sus necesidades diarias pero también me molesta mucho que todavía a pesar de que el presidente anuncia que ya se acabó la corrupción cuesta 100 dólares pasar un vehículo por aquí por el Fuente Internacional y que pasan a diario y que pasan muy frecuente eso si nos afecta muchísimo nos afecta mucho porque aquí en la frontera pues tenemos acceso a un vehículo muy fácilmente entonces ¿qué se está haciendo para regular esas situaciones? si me permite un poquito de tolerancia tenemos también dentro de las modalidades esto del taxi nosotros tenemos ciertas áreas de influencia para apostar nuestro servicio no así los Uber no así estas otras aplicaciones que pueden ellos viajar hacia donde desplazcan con un acuerdo que tienen con el usuario y estas camionetas que les hablo que también pueden hacer lo que ellos quieran con tarifas muy bajas y por supuesto la gente se va por las tarifas bajas sin pensar en lo que pueda suceder nosotros estamos obligados a tener un seguro de cobertura amplia un seguro de responsabilidad civil para terceros y esta gente no maneja absolutamente ningún tipo de estos seguros a nosotros nos cuesta si traemos un carro nuevo para prestar nuestro servicio nos cuesta 12 mil pesos anuales un seguro ¿saben cuánto estamos ganando aquí en Oginaga libres por mes con una concesión de tax nos están quedando 5 mil pesos para mal comer ya hicimos un estudio ya arrastramos el daño y hicimos comeritos y 5 mil pesos mensuales para una familia es absolutamente nada hay esfuerzos muy graves por parte de los gobiernos anteriores por ejemplo se dio y en la cual también se dieron préstamos para adquirir vehículos préstamos de 150 mil pesos con tasas de interés bajas creo que el 6% lo maneja Filiapel que implica pagar 3 mil 450 pesos por mes si yo actualizo como pie la ley si modernizo mis unidades si saco un carro de 2020 no me va a quedar para comer me va a quedar solamente para pagar la mensualidad del carro entonces aquí aplicaría que se buscaran esquemas por parte del gobierno del estado por la dirección que corresponda pues para ampliar los plazos para que fueran un poco más tolerantes en cuanto a la antigüedad los vehículos la nueva ley contempla igual que el anterior 7 años de antigüedad máximo y que fueran un poco más tolerantes la verdad es que un vehículo con un poquito más de antigüedad cuidando mejores condiciones brindamos un buen servicio estamos perfectamente atentos estamos perfectamente perfectamente conscientes de que de lo que es una concesión de que es un permiso para prestar un servicio estamos perfectamente conscientes de que no es un patrimonio de cada uno de nosotros sin embargo la experiencia nos indica que tenemos muchos compañeros dedicados a esto de toda su vida hasta de 50 años y que han hecho de esto un patrimonio familiar y un trabajo entonces sobrevive de alguna de alguna forma otro punto que habla aquí en el artículo 81 página 39 las personas físicas podrán tener hasta 10 concesiones o permisos de transporte público y aquí se agrega un punto de esta nueva ley referente al taxi tratándose del servicio de transporte de taxi únicamente se podrán titular hasta 3 concesiones de dicha modalidad las cuales se han otorgado asociadamente a personas físicas el caso de Oginar concretamente tenemos un compañero concesionario con 5 concesiones en ese caso me gustaría que fuera abordada la forma en que lo van a tratar porque tampoco poder retirarle el esfuerzo que han hecho durante mucho tiempo y que se ha dedicado el tiempo completo a ofrecer el servicio entonces para que fuera tomada en cuenta esto ¿qué pasará? aquí tengo la pregunta ¿qué pasará si ya tengo más concesiones? aquí en el capítulo 12 de la sucesión de concesiones tenemos en la página 59 el artículo 126 dice únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una concesión en modalidad de taxi cuyo titular sea una persona física podrá ser sujeto de transmisión por sucesión únicamente una en el caso de que tengamos más ¿qué va a pasar? vamos a caer en lo que maneja la ley que van a ser 10 años en esta modalidad cumpliendo con todos los requisitos cumpliendo con toda la legalidad que esto requiere nos van a dar otro permiso de 10 años y luego se va a someter a concurso entonces ¿qué va a pasar? ahora en 2024 que a nosotros los taxistas de opinión se nos ven en serio los tiempos vamos a estar sometidos a concurso o vamos a tener el derecho de promover nuevamente la adquisición de esa concesión nos llama la atención eso cumpliendo con los requisitos yo creo que sí no hay ningún problema así es el artículo 149 en la página 67 habla de señalética y cromática ¿qué significa esto? si lo entiendo yo significa de uniformar los colores las insignias de nuestros carros esto ya hablamos ahorita de la situación económica y la verdad hacerle la señalética y pintar un carro de un solo color lo vemos en las ciudades grandes en Nueva York en México en Monterrey están todos uniformados nosotros no nos alcanzan para pintar un carro no nos alcanzan para señalarlo de la forma que debe ser aquí mi pregunta es ¿habrá un programa por parte del gobierno del Estado? sí ahí para contestar esa parte a partir de que la ley sea aprobada en el Congreso y se publique por el Ejecutivo va a dar una serie de mesas de trabajo ya directamente de la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano la Dirección de Transporte con todos tres por cada una de las modalidades para que en un plazo más o menos alrededor de un año podamos ya ir avanzando de manera paulatina porque tampoco se trata de que a partir de que se publique ya tienes que tener ahí los 300 camiones o los 22 taxis nuevos no se trata de eso porque se entiende la situación económica se entiende que se van a sentar y se van a ir buscando los esquemas para la cromática para el tema de incluso para el tema de la renovación de las concesiones aquí en Solita ya la traen por 10 o 15 años todas esas cuestiones mientras hay un documento todo eso se va a respetar perfecto muy bien en cuanto al artículo 158 del título 7 p. 69 que dice los taxis deberán no ser transímetro para el cobro de las tareas más actualizadas quiero comentarles aquí no mirá que va a ser muy complicado incluso que entregamos el GPS porque tenemos un servicio muy eficiente de la señal y mi pregunta aquí concretamente es ¿quién absorberá estos gastos nosotros los concesionarios de pagarle a un proveedor el costo del taxímetro de pagar mensualmente la tarifa del GPS ¿cómo le vamos a hacer para tirar este servicio? ¿qué es parte de lo que les decía ahorita estas cuestiones en su momento se van a plantear con la Secretaría de Salud y Urbano y esa es la gente que dije las directrices por eso que me comentaban que yo les decía que la ley propiamente es general o es el Estado pero tiene que tener sus particularidades en cada zona no les puede aplicar que era lo que yo le preguntaba a la disculpada y yo lo he escuchado de abogados tienes que aplicar la ley sin pareja pero tiene que ser de acuerdo a los condiciones de cada individuo de alguna manera así por eso es general lo que hace planteamientos generales pero si tendrán que sentarse con los transportistas de opinar y ahí fijar lazos fijar condiciones para que esto se vaya dando de manera paulatina igual que la integración al sistema o es que se veía repetitivo pero así se la leían justamente la integración al sistema integrado del transporte que es más para los de la modalidad de pasajeros que incluyen los taxis pues esto también va a ser paulatino no va a ser aquí está allá vénganse todos vénganse todos conforme vayan cumpliendo y en su momento decidan ser parte es cuando van a formar parte del circuito va a ser un día para otro por eso es importante que la ley que ese tema el paso podamos avanzar en la ley y luego ya vendrán las otras dos etapas que es todo el tema de ir viendo estas individualidades cómo vamos a ir adquiriendo los vehículos cómo los va a acompañar el Estado en estos financiamientos a quienes quieren por supuesto que va a poner a disposición quienes quieren pero en este acompañamiento llegaremos a la etapa más importante que creo que son las tarifas y que en algún momento pues quienes le darán si esos beneficios a algunos y a otros no si eso es una decisión de los concesionarios que quieran estar integrados aquí yo creo que entre más pudieran estar con sus costos bajas en cuanto al tema de los GPS y bueno cómo podemos hacer que aunque la ley digan si no funciona el internet acá entonces es imposible no ser PS en el pronto tiempo pero si la intención es que ahora finalmente se vaya dando estas características y ustedes lo dicen bien y yo creo que sí sí está así es una ley que es estatal pero va muy dirigida a la ciudad de Chihuahua y a la ciudad de Chihuahua porque es donde tenemos los más grandes problemas en el tema de transporte por lo menos taxis y colectivo urbano sí está dirigido pero también porque ahí está concentrado a la mayor parte de la población del estado entonces si bien vamos a acompañar a todos los municipios en su momento para que paulatinamente vayan entrando a esto y no se queden desalados lo importante no se queden atrás si es importante también creer y pensar que esto se hace de alguna manera para poder ordenar en su totalidad o en más tanto sentido el transporte en Juárez y el transporte en Chihuahua que Chihuahua tiene mucho menos concesiones está vamos a decir yo creo que es más fácil Chihuahua porque yo sí veo que hay una disposición más amplia y porque además son menos y entre menos bueno más rápido de acuerdo a Juárez que tiene alrededor de mil quinientas concesiones o mil y luego cuatro mil trescientos permisos ahí sí los mismos empresarios o pues sí de alguna manera son concesionarios definirán los tiempos muy bien en este esquema de transporte de esta si es la que pertenecemos pues a mí me da mucho gusto que haya este tipo de mesas y me da mucho gusto que haya inquietud de parte de ejecutivo para mejorar el servicio la verdad es que nosotros nos debemos a un público nos debemos a un usuario que exige cada vez más mejores condiciones para el servicio del taxi entonces me da muchísimo gusto que haya esta iniciativa y me da doble gusto que estén dispuestos a acompañarnos en este proceso que no sea arrajantarla como se dice ahí va la ley cómplala sino que estén dispuestos a acompañarnos en este proceso a ofrecer distintas modalidades de poder adquirir un vehículo de poder hacerlo de un vehículo en buenas condiciones de poderlo reciente y que estén conscientes de que la situación propiamente de lo final no nos permite tenerlo no nos permite adquirirlo tenemos el caso de un compañero taxista que adquirió un vehículo 2018 hace dos años no lo paga con lo que saca del taxi lo paga con la renta para el tapatito que tiene atrás de su casa para que se den la idea entonces para que seamos un poco tolerantes un poco prudentes y un poco acompañantes de nosotros que tenemos la necesidad de trabajo ya no trabajamos solamente por recibir una buena remuneración sino trabajamos por sobrevivir así que yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir a este encuentro en esta región a veces a la olvidada por parte por parte de algunas instancias que bueno y ojalá y que podamos coincidir posteriormente en otras mesas de trabajo ya de manera más cercana con cada uno de los gremios para poder seguir haciendo propuestas muchísimas gracias muchas gracias a un compañero taxista yo le agradezco mucho y si que quede claro desde ahorita que nos dimos un nombre al inicio perdón no me presenté no profesor José Jesús García el primero profe Pepechuy soy secretario general de los taxistas gracias en los transitorios en los transitorios de la ley cuando salga el proyecto el diputado Gustavo de la Rosa nos va a presentar ahí una redacción de transitorios precisamente para poner ahí que de manera paulatina la autoridad irá acompañando a cada una de las modalidades de acuerdo a sus obligaciones para el cumplimiento él me lo comentó que ya lo tenía por ahí si no lo va a pasar los siguientes días porque también ha estado ahí el mucle al diente de la ley en esa parte y otro más en este momento que vamos a pasar que es el tema de quienes ahorita tienen una concesión o un permiso quienes tienen ahorita se les va a respetar su concesión y su permiso hay personas que tienen una concesión pero no tienen la concesión porque no han tenido un documento también a eso se les va a respetar se les va a hablar y ahora sí les van a entrar de manera por escrito por eso les hablo de orden y no es por la orden para ustedes es también que la autoridad se ordena ¿alguien más? vemos la modalidad de carna casting colectivo urbano transmisionarios nos vemos en parra mañana generalmente si adelante no es por la orden si viene la oportunidad la gente de aquí lo que haga el sábado es en el tiempo a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado para que no únicamente estén a los compañeros de la capital sino que también vayan por parte de Minagra por parte de Parra por parte de los municipios de las ciudades que estemos allá en el Congreso del Estado el sábado a las 10 de la mañana gracias y que aprovechando eso por supuesto bienvenidos pero si me gustaría por el aforo del Congreso que vayan todos los que quieran pero que entre un representante o dos de Milagra o dos de la CID y ya dos ustedes se ponen en el caso de la CID respetuosos como siempre no, sí pero el aforo el aforo este por el tema del aforo y el tema de protección civil que a los que hay que se quiera de Chihuahua dos tres y luego de cada hora la notatriz a lo mejor ya nos cabían de otros municipios así para para cuidar el aforo sí yo no uso el aforo porque porque es con la salita de ese que ustedes de esta persona nos ha dado bienvenidos de más y ahí nos ha dado la protección civil gracias gracias ustedes